El saldo por las intensas lluvias en Chiapas, en las últimas 48 horas indican que son seis municipios los afectados, al desbordarse varios ríos de la región Costa y Soconusco. Por estos hechos, hasta el momento solo se reportan pérdidas materiales y más de un centenar de familias permanecen en los refugios temporales. En Zapachula, el ejército mexicano y personal de protección civil continúan con los trabajos de remoción de lodo en las casas inundadas en la parte sur y norte de la ciudad, donde se desbordaron los ríos Triplillo, Coatancito y Texcuyoapa. Por esta situación se registran afectaciones en 25 colonias, entre ellas Colinas del Rey, San Román, Barrio Nuevo, El Rinconcito, Manga de Clavo, El Progreso, Xochimilco y La Primavera. Otros municipios afectados por las precipitaciones fueron Villa Comaltitlán, donde el desbordamiento del río Chalaca afectó a familias de la zona baja, en Mapastepec, se registraron daños cuando el río Madrevieja perdió su cauce al igual que en Escuintla, donde el río San Nicolás puso en alerta a la población. Se reportaron situaciones similares en Acapectagua, tras la crecida del río Cacaluta y en Tonalá un dren pluvial se saturó de basura y encharcó decenas de casas de la cabecera municipal.